Nuestra Tu indio No sé si estoy en un horror Si recordarte tantas veces y buscarte me haga daño Si tal vez lo que estoy haciendo es en vano Pero a pesar de todo yo te extraño Otra estúpida canción de amor para ti princesa Una de tantas donde te decía regresa Ya no recuerdas o te duele como a mi Sigo esperándote en la banca esa donde te conocí Donde tomé tu mano y te juré que no me iría Pasaron los años, sigo al pendiente todavía Que no te falte nadie, que nada pueda dañarte Y sé que no ha llegado otro como yo para enamorarte Descuida, yo he estado igual desde que te marchaste Nadie ha podido llenar el hueco que me dejaste Volaste, llenaste tus maletas, diste un guiño Mataste la ilusión de ser el padre de tus niños De llegar del trabajo y me recibas con un beso Tú no vuelves como es que te canto No has cambiado nada, sigues igual de guapa Yo sigo aquí detrás de ti, tu superman sin capa Sigo escribiendo de noche y sigo tomando Sigo siendo el mismo inmaduro enamorado Hice de todo y te compuse mil canciones Te quise reemplazar y nadie llegó a tus talones Quise quitar la vida y me faltaron pantalones Aún están en mi cuarto las huellas de tus tacones Quemé las cartas y regalos y cenizas ¿De qué sirvió si ahora tesoro las cenizas? Todo pasó deprisa, mira que van tres años Buscándote para decirte extraño Para tomar tu mano, robarte un beso rápido Como en una película con un final dramático Deja al chico simpático y escápate conmigo Esta estúpida canción de amor se va conmigo Esta es otra canción que te escribo Otra donde dice que tú vuelvas conmigo Pero tú no vuelves Por más que te canto Es otra estúpida canción de amor Y esta es otra canción que te escribo Otra donde dice que tú vuelvas conmigo Pero tú no vuelves Por más que te canto Es otra estúpida canción de amor Como es que escribo canciones y menciono tu nombre en ella Sigo obteniendo el mismo resultado Si tus huellas se van desvaneciendo Y no me dejan buscarte Llegan a mi recuerdo el día en que juraste amarme Cuando me prometiste que nunca ibas a irte Y ahora me queda claro que las promesas no existen Llevo años buscándote y yo no doy contigo Esta es otra estúpida canción de amor No sé si estuviera en el horror Si recorrerte tantas veces y buscarte me haga daño Si tal vez lo que estoy haciendo es en vano Pero a pesar de todo yo no te extraño Y esta es otra canción que te escribo Otra donde dice que tú vuelvas conmigo Pero tú no vuelves Por más que te canto Es otra estúpida canción de amor Y esta es otra canción que te escribo Otra donde dice que tú vuelvas conmigo Pero tú no vuelves Por más que te canto Es otra estúpida canción de amor Que tú deste Two-van El mejor Es otra canción que te vestirá Y esta canción que te cuerde